Un triste y doloroso diagnóstico médico fue el que llegó a oídos de Kim Kardashian y Kanye West optando incluso por que el esposo de la socialité cancelara los planes que tenía en puerta. Se trata del momento difícil por el que la familia Kardashian y West están pasando luego de enterarse que Ray West, padre de Kanye West y suegro de Kim Kardashian, fue diagnosticado con cáncer de próstata. El rapero Kanye West, actual esposo de Kim Kardashian, dejó los planes que tenía programados para pasar el mejor tiempo posible con su padre. Se informó que Ray West se encuentra recibiendo tratamientos en un hospital de Los Ángeles y que ha estado respondiendo de muy buena manera. Para más información visita nuestra página